Censo Bolivia 2024, unidos, construimos futuro. Soy María José, me encanta el ciclismo. Cada ruta es una nueva experiencia y un gran aprendizaje. Superarme en cada meta y representar a Bolivia me llena de orgullo y alegría. Por eso, este 2024 iniciaré un nuevo desafío. Ser censista voluntaria. Así como avanza en mi ruta el día del Censo, varios censistas recorreremos diferentes caminos, calles y avenidas de la zona, de las estancias y comunidades. Pero, ¿cómo sabemos qué vivienda censar? Te presento el mapa. Este nos ayudará a ubicar el inicio y el final de nuestro recorrido de las viviendas que censaremos. En las ciudades y centros poblados, las viviendas están agrupadas por manzanas. Mientras que en las comunidades y estancias, las viviendas están dispersas. Concluida la última entrevista, en las viviendas asignadas, nos dirigimos al centro de operaciones para entregarle a nuestro supervisor la bolsa con documentación censar. Vimos a bailarines, artistas, reporteros, inventoras y deportistas. Esta es la pequeña muestra de gran talento que tenemos. Somos diversos en nuestro país. Y unidos, hagamos historia.